Hola, hola. En el video de hoy vamos a preparar una lengua con chile guajillo. Y los ingredientes de nuestra rica receta son... 1 kilo 200 gramos de lengua de vaca, 16 piezas de chile guajillo, 6 piezas de tomate, media cebolla, 2 piezas de ajo y laurel. Vamos a poner a cocinar la lengua con la pieza de cebolla. Una pieza de ajo y el laurel. Y le agregaremos sal al gusto. Y lo vamos a cocinar a fuego medio por 2 horas. Vamos a pasar a cocinar los chiles guajillo con los tomates y la pieza de ajo. A los chiles ya les quite la semilla, ya están limpios. Los pasaremos a cocinar. Ya tenemos nuestros chiles cocinados. Ahora lo vamos a pasar a licuar, a colar y a sazonar. Ahora lo vamos a pasar a licuar, a colar y a sazonar. Pasaremos a colar el chile guajillo. Ya está la lengua cocinada, vamos a dejar que se enfríe un poco para pasarla a retirar la piel y picarla. Agregaremos aceite a nuestro sarté para agregar el chile guajillo. Agregaremos aceite. Vamos a agregar un diente de ajo y un cuarto de cebolla con una taza de arroz. Y vamos a dorarlo. Ya está el aceite caliente en el sartén. Vamos a bajar la intensidad y vamos a agregar el chile guajillo licuado. Vamos a tomar tres tazas de caldo de la lengua para agregársela al arroz. Y lo vamos a dejar a cocinar a fuego lento. Vamos a pasar a retirarle la piel a la lengua que ya cocinamos. Vamos a picar la lengua para ponérsela al chile que tenemos sazonando. Ya tenemos la lengua picada, la pasaremos al chile. Le agregaremos sal al gusto. Y el resto del caldo de la lengua. Dejaremos que hierva media hora a fuego bajo. Ya está nuestra lengua, vamos a dejar que se enfríe para probarla. Terminamos nuestra receta, espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse y si gustan alguna receta especial me la pueden dejar en sus comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!